Pese a las críticas por la intervención feminista en una tienda de vestidos de novia de Guadalajara, la diseñadora respaldó al movimiento feminista. La marcha del pasado 8 de marzo sigue retumbando en las calles de Guadalajara por las más de 50.000 historias que resguardó. Blanca Lilia, una de las víctimas de la UTEJ, había llegado a Jalisco huyendo de la inseguridad de la Ciudad de México. ¿Con credencial? No paso. ¿Con machetes? Sí. Así el grito de estudiantes de la UTEJ, quienes se manifestaron por el ataque a dos mujeres y un hombre, el pasado 6 de marzo. La Fiscalía formuló imputación por feminicidio al agresor de dos trabajadoras de la UTEJ. Celebran los primeros 15 años de la puesta en marcha del macrobús por la calzada. Que se pongan a chambear, les dice Pablo Lemus, a sus contrincantes ante la impugnación a su candidatura a la gubernatura del Estado por MC. Integrantes de futuro abandonan a Pedro Kumamoto, denuncian violencia estructural interna dentro del partido. Esto para anunciar que ya no formarán parte del proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en abril, Dos Bocas comenzará a refinar combustible. Blindan Palacio de Gobierno de Guerrero ante protesta hasta la muerte de un normalista. Ataques israelíes han causado ya más de 31.100 muertos en Gaza. Sin grandes sorpresas, se celebraron los Oscar, Oppenheimer y Pobres Criaturas. Fueron las cintas más galardonadas. Las chivas siguen de capa caída. Suman tres derrotas consecutivas. Losombres de los población 집 cadena que se vone en la cár canal. ¡Gracias!